hola hola mis queridos amigos en esta oportunidad vamos a enseñarte cómo cambiar el rodamiento que es este el mozo que es este de las puntas traseras de una ford explore en este procedimiento ya esto está desarmado pero te vamos a enseñar desde el principio como es armar desde el principio el rodamiento este que está aquí está armado en el viejo era como está como suena está mal entonces debemos enseñar cómo sacarlo para mis amigos que trabajan con prensa los torneros que siempre hay en este tipo de trabajo para que tengan una idea de cómo hacerlo aunque lo primero que vamos a hacer es lo llamó a la prensa lo fijamos en la prensa para así poder trabajar hasta un poco difícil grabar este vídeo porque somos dos y yo soy el que estoy grabando el vídeo pero también necesito participar en el desarme o la desarmada no sé cómo se puede decir mejor entonces lo una de las cosas que vamos a hacer primero es fíjense que éste son estas son las bandas de freno de mano y necesitamos desarmar para poder hacerle presión a esto ya que no le podemos hacer presión en esta lámina ok entonces primero procedemos a desarmada esto metemos los estornilladores entonces abrimos fíjate que ahí fíjate ya está ya se puede sacar con la mano esta piecita suelta y ajá ya tenemos esta parte lo colocamos en una cajita para evitar que se nos pierda todas las piecitas se volvemos otra vez la segunda parte sacamos ese resorte ok lo colocamos en una una cajita si nos podemos fijar aquí estos son los ganchos esto que estoy tocando aquí con el destornillador que sostienen las bandas entonces hay que proceder a desarmarlo fíjense que hunde el hunde allá y yo le doy hacia adelante ok si te recorrido tenemos los dos afuera los dos grapas que sostienen la banda pegada de esto como ya se los voy a mostrar como es la diferencia como es que están trabajando aquí le dimos la vuelta verdad muy importante tomar las posiciones de cómo va fíjate que estas paletas que es lo que el freno esto hace que abra esto abre es muy importante tomar la posición ya que lleva unas posiciones antes de desarmar si no sabemos que encaja esta con esta y entonces hay que tomar las posiciones entonces está igualmente vamos a abrirlas vamos a abrirle y retiramos estas piezas estas piezas a retirar estas piezas tratamos a ver un poquito se le presenta con el destornillador con el destornillador abrimos un poquito y retiramos la pieza del mini igualmente hacemos con la otra retiramos recuerden importante saber la posición de sal y ahí tenemos se buscamos abrir una buscamos abrir una levantarla de ahí porque esos resortes son fuertes fíjense ya tenemos las dos juntas tratamos de desengancharla de un resorte primero y así que para que desarmamos esto para poder hacer presión aquí directamente pero nosotros tenemos preparado una herramienta ya que podemos hacer presión aquí directo porque si hacemos aquí se dobla porque es una lámina ya vamos a llevar la prensa y verán entonces lo que andamos buscando es que la pieza pase aquí hacia atrás como ya la vamos a ver cómo lo vamos a montar montamos esta parte ahí como entra ahí y reposa sobre esta parte dura si tuviese las bandas no entrar aquí ahora vamos a darle el procedimiento con la prensa para sacar el morso ok ahora colocamos la pieza ok fíjate nosotros en los talleres siempre hay cualquier herramienta que podamos utilizar para extraer los rodamientos fíjate es en el centro no en el rodamiento siempre son duros recordemos que estamos sacando el morso lo que llamamos el morso una pobre flor esta siempre está ahí con varias toneladas aquí velo aquí velo mayormente son duros tenemos ya la pieza afuera mire como quedó muéstralo aquí muéstralo aquí muéstralo ahí miren y ahora procedemos a sacar lo que es este retín este que estamos viendo aquí para el lado de la herramienta así al lado de la vez retirado el retén entonces vamos a proceder fíjate que le estamos dando por la parte contraria el retén está por el otro lado y le estamos dando por la parte contraria ahí queda todo el rodamiento y ahí quedó entonces lo que vamos a hacer es rápidamente montar el nuevo ok y aquí tenemos el nuevo si es posible le damos con el mismo usado para proceder a colocar siempre después que saquemos van a entrar más suave obviamente como que se pegan por el tiempo no sé pero no van a entrar con la misma presión casi nunca ok y ahí vemos la ranura donde va el retén y pues vamos a colocar el retén y pues vamos a colocar el retén el retén son duros este golpecito también se puede colocar el retén chiquito chiquito ahora vamos a proceder a más lo que es la banda de freno de nuevo antes de colocar el mozo nuevo y colocamos que ya la tenemos aquí ya ahora vamos a colocar las bandas porque tenemos las bandas que van en esta posición ya tenemos la vela aquí en esta posición ok les vamos a mostrarles como van en una mejor posición fíjate fíjate como van en esta posición miran de casa como ya traen sus guías miran de casa ok pero vamos a colocarle el resorte primero de un lado para que sea más fácil colocarlo clavo fíjate los clavos aquí tenemos un clavo o sea lo que eso tiene mira la grapa como como trabaja un clavo fíjate la grapa la colocamos él va a entrar así y después la corremos para que no salga hay que tomar detalle eso para mayor facilidad colocamos el resorte ¿verdad? entonces colocamos un lado de aquel lado colocamos aquel lado y después tiramos este lado ok entonces ok es más fácil colocarlo así ok para porque si agarramos para meter el resorte individualmente va a ser un poco más complicado pero ahí como vieron fue más fácil ya hay cuadro en la posición ahora que vamos a hacer colocarle los clavitos yo le digo clavitos las puntitas esas que sostienen para que esto no haga este movimiento si lo vemos del lado mira el movimiento que hace si no llega a los clavos mira los clavos para sostenerlos pegados allá ok vamos a colocar los clavitos vamos a colocar los clavitos ya tenemos casi todo armado colocamos este resorte las grapas que lo sostienen vean como me gustan las grapas y ahora vamos a proceder a colocar el graduador que es este el graduador es este es el que abre para graduar las bandas agarramos de un extremo agarramos del otro fíjate simplemente lo colocamos de que las dos ranuras caigan donde van ahí está colocado el graduador y ahora colocamos el resorte como este resorte es más débil si lo podemos agarrar con la pinza y enganchamos este resorte a su vez este resorte a su vez ayuda a sostener a que esto no se mueva dale para que para que vean como gira el graduador el graduador y el resorte lo ayuda a mantenerse listo ahora vamos a proceder probamos que está cumpliendo su función y ahora vamos a meter el mozo nuevo este otro vez decimos mozo mozo nuevo allá en la prensa tenemos el mozo aquí en la prensa ahora lo vamos a armar tocamos es importante saber que no le podemos hacer presión en cualquier lado sino en el centro en este centro en las orillas no en este centro para eso colocamos esta misma que es una parte del rodamiento viejo vamos que ya queda bien lo sacamos si no tiene juego y así de rápido hemos terminado en el video salieron nueve minutos o diez minutos pero si en realidad llevo más tiempo claro esto se puede hacer teniendo la herramienta adecuada no como en los comentarios que me dicen si yo tengo que comprar un torno bueno esta es una idea de como vamos a hacer este tipo de trabajo y hasta aquí hemos llegado hasta un próximo video dale like y suscríbanse gracias